¿Por qué? Porque siento que cuando platico lo que siento, me vuelvo vulnerable y no me gusta nada. O tal vez no has encontrado a la persona que le puedas abrir tu corazón, ¿no? Tal vez. ¿Confías en mí? Sí. Yo también confío en ti mucho. Y sé que jamás nos mentiríamos, jamás. Por eso tienes mi vida, mi corazón, mi ser, lo tienes en tus manos. Y te amo, te amo. Te amo con toda mi alma. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo. ¿Quieres una cerveza? Ya se te olvidaron mis condiciones para estar juntos, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué traes un letrero aquí que dice Verónica? Ay, Marcela. Esteban, ¿ella nos está traicionando o está a punto de hacerlo? No me cabe duda. Lo que pasa es que estás, estás ciego, estás herido, estás humillado. Y no te quieres dar cuenta que ella va a terminar haciéndonos daño a todos por culpa de un delincuente advenedizo. Pero no te preocupes. Le voy a terminar haciendo que veas las cosas de otra forma. Gracias. 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 ¿A quiénes tenemos en San Diego, Froilán? San Diego, Arevalo y Castro, señor. Si quiere, les echo una llamadita para que investiguen a esta mujer. No, no creo que sea necesario investigar nada. Más bien hay que actuar y ya. Pues, ¿qué hay que decirles? Vamos a hacerle como nosotros sabemos, Froilán. Yo prefiero que alguien de mi absoluta confianza sea el que tome cartas en el asunto y seduzca a esta muchacha. Y que le saque toda la información. Sabes en quién estoy pensando, ¿verdad? ¿Conoces a San Diego? No, todavía no. Pues, te va a encantar tu misión. ¿A poco no es tu tipo? Sí. Muy mi tipo. Pues, entonces, manos a la obra, mi querido Froilán. ¡Apíjame! 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 ¡Suscríbete! ¡Felizaje! ¡Felizaje! No tarda en llegar alguien que te va a cuidar, Susi. Pero no debemos confiarnos porque... ¿Por qué no pides un traslado de sucursal? Te puedes ir a Nueva York o te puedes ir a París, ¿no? Mira, Gus, vamos a ver, no creo que sea fácil. De todas maneras voy a intentarlo, pero estos cambios toman tiempo, ¿ok? Inténtalo, por favor. Si esta gente se da cuenta que tú me estás ayudando a decodificar los archivos, vas a estar en peligro. Estás volviendo paranoico, mi amor. No, no es paranoico. Vete a vivir con tus hermanos, por un tiempo. Hazlo por mí, así me siento más tranquilo. ¿Y por qué no mejor me vienes a cuidar tú, eh? Te estoy hablando en serio, Susi. Mira, tómate unas vacaciones, vete, múdate de casa. Ahí está. Bueno, para la próxima vas a pedir que me haga cirugía plástica y me cambie el nombre, ¿no? Por favor. Bueno, ya, lo voy a pensar y luego te mando un mail y te digo qué pasó, ¿ok? Ok. Oye, ¿recibiste los archivos que te mandé? Sí, aquí los tengo. Bueno, entonces ya no tengo nada más de ti, así que me voy porque tengo una cena. Este, después nos comunicamos. Bueno, bye. 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 Mi amor, estoy aquí a tu lado viéndote dormir y lo único que puedo desear en este momento es meterme en tus sueños, acompañarte y protegerte. Han sido difíciles estos momentos, sí, lo sé, porque son muchas cosas las que nos angustian. Pero mientras estemos juntos no habrá nada, por terrible que sea, que no podamos enfrentar. Voy a salir toda la mañana y cuando regrese nos vemos. Nunca lo olvides. Te amo. Bye. 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 Gordito, necesito que me ayudes a tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Para la boda, el negro o el beige? Pues, los dos están bonitos. Ay, típico, típico comentario masculino. ¿Por qué los hombres no pueden dar una opinión coherente sobre la ropa femenina? ¿Me podrías decir, mi amor, con el beige te ves cachondísima o con el negro te ves buenísima o algo? Está bien, con el negro se te ve un cuerpazazo. Ay, no es cierto, no es cierto, parezco un salchichón con este vestido, se me hace una lonja espantosa. No. Me voy a comprar uno nuevo en Ámsterdam, ¿qué te parece? Bueno, si tú quieres. Estoy emocionadísima. Ámsterdam, imagínate. Qué maravilla. Dinero. Oye, ¿y por qué no aprovechas y te das una vuelta de una vez por Europa, eh? Siempre has querido conocer Italia, París. ¿Y a qué hora, papacito? Si tengo que regresar y arreglar los trámites para la boda. Pero si todavía no hemos fijado la fecha, hombre, no hay prisa. Mira, aprovecha, te paseas y te quedas por allá, no sé, tres semanas, un mes. ¿Y si me rapto un ámsterdamés, eh? ¿No será que tú quieres deshacerte de mí, eh? A mí se me hace que, mira, ya te está dando miedo la boda, eh. No, no es eso, es que si ya vas a estar allá. No, chiquitito, no. Esa boda no la retraso por nada del mundo, eh. No creas que va a ser tan fácil librarse de mí, eh. Déjame, déjame concentrarme porque con eso de que no me vas a llevar al aeropuerto y tengo que tomar un taxi yo sola y mi alma, me da miedo llegar tarde. Pues sí. Ay, Dios mío, esto no cabe. ¿Se te ofrece algo más? Vaya sustito que nos puso ayer la loca de tu exmujer, ¿no? Todavía es mi esposa de refugión. Ay, tú también, ¿cómo se te ocurre llegar con Verónica a la clínica? ¿Qué estabas pensando? Por si te interesa saber, ya autoricé a Aranguren para que le aumente la dosis de droga a Teresa. Al principio se opuso con el cuento ese de que no lo va a soportar. Pero lo convencí con muy buenos argumentos. Fíjate que una de las buenas cosas que pasan en esta casa desde que no está tu hija es que yo puedo andar como más cómoda. No te importa, ¿verdad?, que yo ande medio desnuda por toda la casa, ¿o sí? ¿no? ¿Qué pasa?